Hoy es necesario hablar de la intención decidida del señor Bolaños de dar impulso a una vieja aspiración de los dos partidos más importantes de la partidocracia, de esta monarquía de partidos, que son el PSOE y el PP, que es la de acabar con los rescoldos de la poca independencia personal, porque institucional ninguna existe en la justicia española, como es entregar la instrucción penal a los fiscales acabando con la función actual de los jueces de instrucción, que son, como dijéramos, podemos decir, la última esperanza de esa pequeña independencia personal que aún quedaba en el procedimiento penal español. Para ello ha utilizado el plan anual normativo del 2024, en el cual nos encontramos con esta norma, con ese decidido impulso a la reforma procesal de la ley de juiciamiento criminal, para acabar con los jueces de instrucción y entregar la instrucción penal a la fiscalía. Es algo que ya aparecía en el plan anual normativo del año 2022 y que, de nuevo, la situación actual de las necesidades políticas del gobierno le han hecho a que, como auténtico gobierno legislador, poniendo de manifiesto una vez más que esto no es una democracia, pues han visto la necesidad, como digo, de apretar el acelerador para dar prioridad a esta necesidad política que acaba, como digo, con cualquier rescoldo de independencia personal, que la institucional, insisto, ya no existía de jueces y magistrados. Es, por tanto, ya absolutamente inminente, se prevé para este mismo año la reforma de la justicia penal, que por primera vez propusiera Ruy Callardón cuando fue ministro de Justicia. Podemos comprobar, para que veamos que no es una cuestión, un anhelo únicamente del Partido Socialista, cómo los programas electorales de los dos partidos mayoritarios se ha asumido pacíficamente desde entonces la sustracción a los jueces de instrucción de la función investigadora de los delitos para atribuirla directamente a la fiscalía. Desconocemos o desconozco yo, personalmente, cuál será la postura, en este caso, del Partido Popular, pero desde luego, si es de oposición, será de cara a la galería, porque lo cierto y verdad, como acabo de decir, es que fue Ruy Callardón el primero en proponerlo, y en anteriores comicios se ha mostrado conforme con esta medida, en el sentido de que también para ellos es un pastel muy goloso, un premio muy goloso, el poder controlar la instrucción penal. Por tanto y en consecuencia, ambos partidos estatales, con el silencio mayoritario del resto, han coincidido y coinciden en este avance hacia la sustracción de los jueces de la investigación penal. Es algo que debemos dejar igualmente de manifiesto y subrayar. Una vez más, el consenso, erigido en auténtica razón de Estado, va a sacrificar el más elemental principio de independencia judicial. La atribución de la función instructora a los fiscales, desde luego, no supondría una quiebra del principio de separación de poderes si la Fiscalía y la Judicatura integraran realmente un cuerpo judicial único e independencia de los poderes políticos, como por ejemplo ocurre en los Estados Unidos. Al contrario, en España, al constituirse el Ministerio Público como una estructura jerárquica dependiente de un fiscal general del Estado, elegido directamente por el presidente del gobierno, al punto que por su propio estatuto orgánico, cuando cesa un gobierno debe cesar el fiscal general del Estado, resulta que la independencia, a la hora de perseguir, investigar y calificar las conductas delictivas, se pone directamente en manos de la clase política dirigente, que va a decidir qué delitos se investigan, cómo se investigan, qué delitos se archivan y cuándo se archivan. La jefatura de la investigación, de todos los ilícitos penales, se va a entregar así a un comisario político, a un auténtico comisario político elegido por el Ejecutivo, que independientemente de su color político, se mostrará siempre dócil, como ocurre con todos los fiscales generales del Estado, y a los hechos me remito, y complaciente con el gobierno que le nombra. No debemos olvidar que el Ministerio Fiscal es una estructura jerárquica y sometida a los principios de dependencia y de subordinación de ese fiscal general del Estado, elegido a dedo por el propio gobierno. Esa es otra diferencia fundamental entre jueces y fiscales. Los jueces, al menos sobre el papel, tienen la independencia personal propia para dictar resoluciones sometidas al sistema de recursos, mientras que los fiscales deben ese principio de subordinación, dependencia y obediencia en esa estructura jerárquica en cuya cúspida está este fiscal general del Estado, elegido directamente por el gobierno. Los condepumpido, los cardenal, los delgado, decidirán en consecuencia, sin filtro ni cortapisa judicial alguna, qué delitos, como digo, se van a investigar y cómo se calificarán penalmente las conductas sociales y particularmente, y también incluida. Y ese es el motivo principal de la clase política. Incluso no solo eso, la manera en que se va a llevar la instrucción. Dicen que sometidos a un control judicial, pero siempre a un control judicial a posteriori y con la información que la propia fiscalía dé a ese juez de garantías del procedimiento penal. En consecuencia, entradas y registros domiciliarios, intervención de las comunicaciones, todo ello va a quedar en manos de la fiscalía, por no hablar de las consecuencias extrajudiciales de las propias filtraciones tan comunes. Ahora y aún con un sistema de instrucción penal de jueces, cuando esto esté en manos de las fiscales, pues se va a aumentar exponencialmente. Como digo, es un asunto que no es nuevo, que lo hemos tratado en otros programas, pero es nuestra obligación, es mi obligación en concreto, ponerlo de manifiesto ante la inminencia de su inclusión en este plan anual normativo del año 2024 y la decidida voluntad del señor Bolaños de sacar adelante en esta legislatura esta norma, esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en tal pernicioso sentido como acabo de decir. Por tanto, todas las veces que esto se repita serán pocas. Como digo, va a ser la puntilla final a cualquier atisbo de independencia personal de jueces y magistrados y en consecuencia de la justicia, porque la institucional está perdida de principio, no existe ahora. Son en estas escalafones más bajos de la Administración de Justicia donde jueces de instrucción, como Alaya, como juez de Castro, realizaban actos de verdadera valentía personal que ahora serán imposibles con esta nueva implantación de un sistema de instrucción penal entregado a la Fiscalía y con ello a la clase política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!